Mi amor, por fin ha llegado el día que llevamos planeando tantos meses, el día que tanto deseamos, un día que es muy especial para los dos. Este día lo vamos a recordar toda la vida, es un día lleno de felicidad y de bendiciones, junto a las personas que más queremos. Hoy empezamos juntos una nueva etapa, llena de cosas nuevas, que estoy seguro y nos va a ir muy bien, gracias al amor tan grande que nos tenemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.